muy buenas estoy aquí en un nuevo gameplay para el canal esta vez voy a seguir jugando el regreso de hunter también llamado el camino y vamos a ver las 11 menciones que hay vale suerte la prenda empolada y me dice él demuestra todo en eeuu jugamos contra el madrid vale me dice el representante tú ves que no hay net york hartson dice podrá hunter seguro que todos esperan contra el madrid torneos tal no sé qué william dice vaya vaya en cuanto a 8 eso ya era anterior a ver qué dice que porque me sale que sigo teniendo ya vale todo esto vamos a continuar vale río ferretti no me ha mencionado dónde cuándo ya vale aquí con lo de siguen watch vamos a ver qué pasa en el partido vale no sé si dejarlo más que nada porque es un partido y dura 10 minutos creo pero bueno venga voy a jugar porque es contra el madrid vamos a tope 10 minutos sobretodo querida ya ven encima y marcel RONALDO RONALDO DIOS QUE PICCELADO TU Alex Hunter, ¿cierto? Te pareció bien en la semana pasada, chico. Gracias. Tienes un buen jugador. Sí, igualmente. ¿Me cambias la camiseta, luego? Voy a ver qué puedo hacer. Lo vemos después. Oye, Paco, poca broma, que aquí se ha jugado la final de un mundial de fútbol. Partido. Ni siquiera el bicho ha podido contra Reza. No sé si he grabado a la segunda parte, pero bueno, ya la acordaré. Por cierto, Alex Hunter tiene pinta de llegar muy lejos. Ahí está Hunter saludándose con Ronaldo. Supongo que le dará la camiseta. Ahí está preguntándole. ¡Han ganado la semifinal y pasan a la gran final! ¡La Copa parece que tenemos cerca! Eh, sí, ha fallado un huevo de cosas. Pero bueno, me ha dicho 7,7, ¿no? Ha dicho 7,8. Y el otro no me acuerdo qué era. Buen partido. ¡Ey! Real está empezando a hacer un nombre para ti mismo. Tal vez deberías venir a jugar para Real. Ya veremos. Significa mucho viniendo de ti, tío. Ronaldo sabe a un buen jugador cuando uno ve. Por favor, sepa. Bien, gracias, tío. Cuéntame, capit. Gracias. Muchas gracias. Joder, encima lleva la camiseta puesta. ¿Sabes? Es un pique ahí a tope. Bueno. Una asistencia, tío. Va bien, ¿no? 9 millones por traspaso, cobra bastante bien. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, como he dicho, vamos a ver qué pasa ahora. Venga. El contador de FPS va loquísimo. Insider, un éxito para Hunter. Otro video para el United. William, me alegro de ver a mi colega Hunter partiendo la pana en la pretemporada. No he hecho gran cosa. Jim Wade, una victoria luchada para el United. Hunter parece cómodo liderando el ataque. Bueno. Ronald. Buen partido, Hunter. Tiene mucho potencial, chaval. Bueno, tío. A Nicole. Este no era jugador. El torneo de pretemporada. La última parada antes de arranque de la nueva temporada de la Premier. Y poco más. Vamos a ver qué pasa ahora. Porque Mourinho se puede enfadar y me puede dejar en el banquillo. Ah, bueno. Entrenamiento. Bueno. Vale. Esto sí que lo grabaré, creo yo. O sea, lo grabaré. Sí, lo pondré en el vídeo. Sí. Venga. Sí. Joder. ¿Cuántas veces me lo vas a contar, tío? Vamos, muchachos, al lío. Vamos a pasarlo bien practicándolos. Vamos a desimular tiros contra el portero. Vale. Joder, que le da la A, ¿eh? Venga. Venga, vamos. Tío, te pillo siempre por el mismo ángulo, macho. No, que yo te iba. ¿Ves? Si es que si te lo tiro al ángulo donde estás tú... ...pues no... no tiene sentido. Bien. Bueno. ¡Hala! Joder. Al portero. He tirado al muñequito. ¿Cómo se suele decir? Pues, ven, tiro al ángulo. Al ángulo, ¿sabes? Al... Hostia, se me olvida el nombre. A la cruceta. A la cruceta, yo, que sé, tío. Han tocado la puerta, pero es el cartero. Así que le hago al otro vecino que para algo hay. Más vecino. Vamos para allá. Eh... Ángulos de disparo. Si no, esto es el tiro raso. Vale. Mantener... ...V para tirar, ¿vale? Me parece correcto. ¡Eh, eh! ¿Eh? ¿Dónde vas, tío? ¿Estás pasando por ahí? Sí, aquí pone esto. ¡Hala! Joder. Bien. No era por ahí, pero correcto. Bien. Ese palo va a tope. Joder. Tengo los palos. Y se va a la mierda, tío. Bueno, a menos entrado. Bien. La zurda va bien de momento. Madre mía. ¿Qué ángulo, no? Me ha cerrado, tío. Bueno. Ah, ah. Está bien. Ambos entrenamientos sonados. Están bastante bien. ¿Qué hemos subido? Hemos subido finalización, potencia y nos hemos quedado bastante cerca de equilibrio. ¡Bien el pleno! Estoy muy contento. Sí, venga. Estoy en el once. ¡Hala! Eh... Sí, ¿no? Estos son los... Sí. Vale. Estos son los nuevos. Primero fueron los galácticos, luego el galaxy, pero la estrella que más brilla es Hunter. ¡Qué bonito! Yisi Starder, no sé quién es. Estoy diciendo que juguemos contra el United para ver a que viene tanto entusiasmo por Hunter. Tú, ves, podré Hunter ser el goleador que todos separamos contra el galaxy. Ya veremos. Eh... Hoy pienso seguir la actuación de Hunter, como ustedes me enteres. Me parece correcto. Lo mismo. Vamos a ver el empiece del partido. Puede que algunos no los conozcáis mucho, pero los galaxy son de lo mejor de la MLS. Son trabajadores, bien organizados y no perdonan los errores. Habéis demostrado vuestra calidad eliminando al Madrid. Es un buen comienzo, en mi opinión. Pero hoy quiero ver aún más compromiso. Más intensidad. Porque no sé a vosotros, pero a mí una medalla de subcampeón no me sirve. ¡Vamos! Pues eso, voy a dejar esto. Un poco de lo que es la presentación del partido y ya está. Y luego al final. Juego como Hunter, tío. Siempre como Hunter. Consigue la variación de 8 o más en el Entredo. Eso ya está hecho, vale. Esta entradilla al campo mola más que la anterior del camino 1, vale. Mira a Lukaku. Tardes, tío. No sé, bien eso. Este es el que me lo ha dicho por Twitter, ¿no? ¿Habéis aprendido sobre MLS? ¿Listo para ver qué es la MLS campeón? Bien, para comprobar si te lo ha dicho. No me creo que seas tan bueno como dicen. Sí, bien. Claro, te voy a pasar la mano por la cara. Ya te gustaría, Dink. ¡Dame la voz! A ver, joder, me apetecías ir un poco atrevido, ¿vale? Vamos a ver. California. Ahí está, Jantelado, tío. Para el público norteamericano. En este estadio se jugó la final del Mundial Femenino del 2003, pero hay una historia rocambolesca sobre ello. Cuéntamela, Paco. Pues que el Mundial estaba previsto para disputarse en China, pero solo cuatro meses antes de jugarse, el estallido de la epidemia del SARS obligó a reubicarlo todo en el último momento. Y como Estados Unidos ya había organizado el Mundial del 99, pues para qué, que se lo trajeron. Sí, ya está. Bueno, venga. Lo dejo aquí y ahora después continúo. Bueno, final. Toca prórroga, ¿vale? 1-1. No se ha bajado ahí. Muchos intentos por ambas partes, ¿vale? Tenemos un poco más de posesión, pero muy poco. Solo he creado jugadas y al rato, pues bueno. He arriesgado a una roja y punto. Vale, nos vemos en la final de la prórroga. Bueno, hemos marcado uno cada uno. Otro más. En el suyo Star Death y en el mío Inquitarian. Y toca penaltis, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. No sé cuándo tiro. Pero bueno. Le ha tocado en el primero lanzar. Yo no paro, ni hago nada, ¿vale? Esto no lo hago yo. Y lo dejo grabando porque son los penaltis y siempre me mola verlo. Y marca el penalti. Vamos, creo que no lo hago yo. Joder, yo qué sé. Tío, te has tirado por la contraria, macho. Y este tira para la izquierda. Atento, Río. Ahí está. Este tira para la izquierda también. Y alta. Entra por el centro. Ah, pues no. Oh, con joyas. Oh, y lo ha fallado. Derecha. Barrazo. No lo voy a ver. Mmm... Derecha, alta. O izquierda, alta. Yo diría que derecha, pero bueno. Buah. Ya hemos perdido, ¿eh? Vaya paradón que se ha marcado. Emociona el estado puro, Paco. Sabe que ganará si logra marcar. Ahí estás. Tienen que fallar otro más, tío. No me jodas. He fallado yo. Me cago en la puta. Bueno, a ver qué pasa. A ver qué nos dicen. A lo mejor tengo que repetir el partido y poco más. Si tengo que repetirlo, grabo el final y agua. Bueno, qué mal partido, tío. No llegaste a llamarme, hijo. El padre. Si le ha dicho que no quiere saber nada de tío. Papá. Y eso, eres mi fan número uno. Te pareces a mí más de lo que crees. Puede ser. Es difícil de saber. Es verdad. Has estado bien. Muy integrado. Sí, un torneo de verano. Te estás convirtiendo en un grandísimo jugador, Alex. Mira... Oye, tengo que irme. Esta noche cogemos el avión a Chicago y quiero dar una vuelta antes. ¿En taxi? No seas tonto. Vamos. Ven. Tío, el padre no pinta nada ahora, tío. O sea... Es un aprovechado de mierda, tío. Mira esta. Buena, ¿eh? A saber qué le ha enseñado. Bueno. El All-Star será en Chicago. Será duro. Hay muchos jugadores buenos. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabes? Bueno. Los ojeadores nos enteramos de cosas. Es un ojeador, tío. Trabajo para los Galaxy. Hay que ganarse la vida, ¿no? Yo solo sé de fútbol. ¿No te ibas a quedar en Inglaterra tras la final de la FA Cup? Y lo hice. Busqué jugadores en Inglaterra. Pero no podía quedarme para siempre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? Ah, una chica. Nada importante. Una moza, tío. Las cosas no son siempre lo que parecen, Alex. Te iría bien aprenderlo. ¿Ella es por la que nos dejaste? ¿Todo bien, cariño? Sí. Vale. ¿Te puedo llamar en un momento? Estoy en el restaurante. Ya voy a pagar. Ni siquiera habéis comido, tío. Bueno, voy a dejarlo aquí. No sé cuánto eso. Sé que he fallado en el partido, ¿vale? Tengo unas camisetas y no sé qué. Y bueno. Eso espero en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Venga. Venga. Venga.